¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, seguimos aquí y esta vez estamos en Uplay y nos da este fin de semana de prueba. Aquí está, The Division 2. ¿Estás aburrido? No te preocupes. Tito, bonjour75, te trae la diversión. Podéis probarlo gratuito durante el fin de semana. Simplemente entráis en Uplay, le dais a descargar y fin de semana. Así que si os ha gustado darle al like, compartir, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No pasa nada. Las reglas son sencillas. Las reglas están muy claras. ¡No! ¡No te pares! Yo no he hecho nada. Algunos pensaréis que las reglas son injustas. Pues os jodéis. Déjame marchar. ¡He dicho que cierres la boca! Porque las reglas no son negociables. ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao! ¡Si desafiáis las reglas habrá consecuencias! ¡No lo hagas, por favor! ¡Deja que me vaya! ¡Vamos, muévete! ¡Y habrá un escarmiento! ¡No, por favor! ¡De rodillas! ¡No quiero morir! ¡Quietecita! 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 ¡Quietecita!